Hola, soy Rocío Ames, te doy la bienvenida al curso de construcción de marca personal y quiero explicarte en qué consiste. La marca personal es nuestro nombre y básicamente hacer un análisis sobre los beneficios que encontramos al desarrollar los talentos personales y profesionales que tenemos y sobre la base de ello construir nuestra carrera profesional, una nueva empresa o incursionar en una nueva rama profesional que se haya convertido en un hobby. El tema de la marca personal está el día de hoy muy en boga porque permite que toda persona pueda construir de forma independiente su futuro profesional y reforzar su nombre y su identidad visual. Los beneficios que nos brinda trabajar sobre nuestra marca personal son que podemos identificar claramente en qué somos buenos y sobre la base de eso desarrollar una carrera, un hobby, desarrollar una empresa y todo aquello que nos pueda permitir tener un futuro que nos brinde satisfacción y seguridad en el largo plazo. El día de hoy las empresas nos buscan por quiénes somos y qué beneficios les brindamos profesionalmente. Ya no existe el paradigma de que son las empresas que nos dan el paraguas y nosotros nos respaldamos en ella. Ese es el beneficio principal que te ofrece este curso, poder trabajar sobre el desarrollo de tu nombre, tu profesión y tu identidad visual.